La empresa de capital chino, Ecuacorriente, EXA, que está a cargo del proyecto minero Mirador, ubicado en la provincia amazónica de Zamora, Chinchipe, entregó el martes al Estado ecuatoriano 15 millones de dólares por concepto de regalías anticipadas. La entrega se concretó en una ceremonia a la que asistió el vicepresidente ecuatoriano, Otto Sonnel Holzner, el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Augusto Briones, el embajador de China en Ecuador, Chen Wojou, y ejecutivos de EXA. El presidente de la minera, Hu Yang Dong, destacó que con esta entrega de regalías, EXA cumple con el compromiso establecido en el contrato de explotación minera con el Estado ecuatoriano. Con la cifra entregada, la minera completó el pago de 100 millones de dólares en regalías anticipadas comprometidas. Por su parte, el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnel Holzner, destacó la entrega de las regalías se aseguró que Ecuador debe verse beneficiado de la minería a gran escala, especialmente con los proyectos Mirador y Fruta del Norte, Aurífero, que ya están en producción. La sumatoria de regalías e impuestos al final del ejercicio fiscal debe de ser al menos la mitad más uno para el Estado ecuatoriano en todas sus representaciones, gobiernos locales, nacionales, etc. Eso es correcto, eso está bien. Ese desarrollo que, de entrada, ayuda mejorando la balanza comercial, debe de ayudar también en ingresos públicos, ingresos para las arcas fiscales y desarrollo a través de esos ingresos. El proyecto ha generado 10.000 empleos directos e indirectos, así como nuevas empresas y emprendimientos en la zona de influencia y en el país, según EXA. La iniciativa se encuentra fuera de áreas protegidas y territorios ancestrales. Extraerá concentrado de cobre durante un periodo de 30 años, para luego ser exportado a China, donde será procesado. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.